Hola a todos, ¿qué tal? Soy Esther del blog de Estoreta y hoy os voy a enseñar un tutorial de cómo hacer vuestra propia bolsa de tela. La vamos a hacer con la máquina de coser Cotton 24.0 de Solac, una máquina muy bien equipada y con la que podrás crear y confeccionar todas tus ideas. Para realizar esta bolsa necesitaremos una tela de tipo loneta, que sea un poco resistente. Cortaremos un trozo el doble de largo que las dimensiones que queramos para nuestra bolsa. Es decir, si queremos que mida 35 x 45, tendremos que cortar un rectángulo de 35 x 90 cm aproximadamente. Coseremos los bordes haciendo un dobladillo en ambos costados. Y seguidamente doblaremos del revés la tela, es decir, estampado con estampado. Coseremos los dos laterales. Podemos hacer una puntada zigazaga para asegurarnos, puesto que la bolsa no va a tener forro. Para coser las asas cortaremos de la misma tela dos rectángulos de 80 x 6 cm aproximadamente. Coseremos del derecho dejando en el interior dos dobladillos pequeños. Y finalmente volveremos a doblar para conseguir una asa perfecta y sin costuras. Podemos coser los laterales para que nos queden todavía más fijos y planchar para conseguir un acabado perfecto. Lo único que nos falta es unir las asas a la bolsa, por la parte interior. Coseremos haciendo una forma de cuadrado para fijarlas bien. Y por último, lo único que nos falta es darle la vuelta a nuestra bolsa. Y ya la tenemos. Nuestra bolsa de ropa lista en 5 sencillos pasos. Pues bien, ya lo tenemos. Espero que os haya gustado el tutorial que os hemos preparado Solak y yo. Y que os animéis a hacer vuestra bolsa de ropa en casa. ¡Como! Y que os hagan siempre. ¡Gracias por ver el video!